Esto es infernal, brutal, esto es infernal, fatal, siempre a golpear, a pegar. Que no pica, que no pica, no pica nada, no pica nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba fuego! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy estamos con un nuevo vídeo. ¡Ah! Hoy... ¡Uy, la nadie! Ten cuidadito, por favor. Vale. Hoy os presento el laboratorio de Alexity. Vamos a hacer como los científicos. Esperaros, que ya sé que vamos a liar una... ¡Ah! Una, una fábrica de pintalabios. ¡Pintalabios priváticos! ¿Os gusta? Bueno, aunque esto sea de peluquería. Y estas gafas para no saltarme en ningún plazo, claro. ¡Cejeritas! Me encanta hacer científicos. Imaginarme si no es científico. Fabricar pintalabios, claro, que es lo que consiste. ¡Bueno! A ver, voy a poner esto aquí. Y voy a ir a la izquierda. Para hacer los gloss. Para hacer así. Lo haces. ¡Uy, uy, uy! Ay, bella cosas. Y lleva cosas, ¿no? Para fabricar y pintalabios. Mirad. Bloqueos, es de marisco. Cera de abeja. ¿Será una abeja titulada o yo qué sé lo que será? Yo he buscado por internet y ponía que era lo que utilizaban las abejas para hacer el panel de abeja donde viven las abejas, claro. Bueno, vamos a hacerlo. Necesitamos la cera de abeja, la cera de carnuba, es esta. Aceite de ricino, o como se llame aquí. Guantes de protección. Molde para pintalabios. Es esto como de tubo para pintalabios. Esto. Colorantes, colorante rojo. Aromas. Que lo vamos a hacer de fresa. Una caza de café que se puede agotar en el microdondas. Aquí tenemos una caza de café que pone, a ver, la Nutella. De verdad es que love Nutella. Todo el mundo le cata a la Nutella, es que está muy buenísimo. Y una cuchara metálica. Pero ahora cuesta lo peor, que a mí se me da fatal. Concierta de la cuchara. Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado. Más o menos se está bien. Ahora sí. Uy, se me ha caído un poco. Ya va. Ya va. ¿Qué? Voy a cambiar. Hasta. Vaya guarrería. Voy por la dos, ¿no? Ahora la tres. Ya está. ¡Qué asco, por Dios! Voy a echar un poco de rojo y un poco de naranja. Y me va a salir el color coral. Vamos a ver cómo queda. Ahí. Y culo más que yo no me hacía estas cosas. Uf, he pasado. Un poco más. Bueno, que yo no me hacía. Si no, a la dos, no me hacía. Ahora... ¡Guau! ¡Qué asco! Mirad. Y yo quiero un poco más coral. Entonces voy a echar de naranja. Bueno, me está quedando un granate, pero bueno. A ver, es bonito este que no se ha quedado, ¿eh? Es precioso. Bueno. Más o menos se ha aclarado un poco más el granate. Ahora lo que tenemos en el microondas. En un minuto. ¡Ah! 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 Ok, con la fresa. Ahora vamos a meterle en la albera. Más o menos tardará dos horas. Para que se ponga en estado sólido, ¿no? Porque claro, si no... Vamos a meter... Mirad, lo voy a meter. Ahora vamos a limpiar esto un poquito. Bueno, ya es una cosa más cuando me pregunten en el cole. Que hacemos medio, ¿no? Que es lo mismo que naturales. Cuando me pregunten esto de la solidificación, me lo salió una memoria. Por eso es un juego súper divertido, como que este suelo está hecho en la porquería. Parece que estoy en el videoclip de Anu. ¡Esto es infernal! ¡Brutal! ¡Esto es infernal! ¡Fatal! ¡Siempre a golpes! ¡A gritos! ¡A gritos! ¡A gritos! ¡A gritos! ¡Esto es infernal! ¡Esto es infernal! ¡A gritos! 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 he hecho los dos del Sephora, pero es como, prende el Sephora y te lo regalo. No, es como, lo fabrico y te lo regalo, ¿me entiendes? A todo mundo ya sé que me iba a pedir que le regale uno, pero... ¡son para mí! ¿A que sí? ¡Sí, estoy muy paciente! Uy, me hacen falta chillar, es alucinante, pero... Estoy muy impaciente, pero cómo me queda. I'm excited. Estoy nerviosa. O sea, ha quedado un color granate. ¡Buah! Así, y voy a ver. ¡Uy! ¡Uy! Esto sí que se ha quedado bien solidificado, porque claro, esto... ¡Uf! Para quitarlo... ¡Ay! Ahora hay que meterlo aquí en el bote. ¡Uf! Parece sangre, mira. ¡Oh! ¿Me lo puedo probar a mí? Va, pica un poco el pinta labios. Pica, pica. Lleva algo raro. ¡Uf! ¡Va, pica! ¡Pica mí! ¡Lo voy a quitar! ¡Ay! ¡No hay clines, clines! Aquí, 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 aquí. ¡Buah! ¡Qué pico! ¡Pica mucho! ¡Buah! Pero voy a quitar a ti también. Mirad cómo ha quedado. Ha quedado bastante bien. Mejor de lo que me pensaba. Pero me lo he probado y tiene una textura súper rara, porque claro, yo creo que le he echado mucho de todos los ingredientes. Entonces ahora, pica, te lo he echas y ¡guau! ¡Pica! Bueno, para las muñecas me sirve. Mira qué guapa ha dejado esa. ¡Mmm! ¡Que no pica, que no pica, no pica nada, no pica nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que estaba fuego! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Creo que te llega el hecho de tu color, porque estoy con el fuego. Cuando te lo pones, ¡fuego, fuego, fuego, fuego! Otro día lo pruebo de otro color. ¡Jajaja! Que mi madre se lo ha probado y dice... Me ha hecho así como... ¿Qué dices? Si no pica nada. Yo le digo, mamá, espérate. Luego va y dice... ¡Jajaja! Que viene de Moscú, eh. Viene muy lejos. De muy lejos. De Moscú, mira que... ¡Li! ¡No! ¡Alección! ¡Voy! ¡Aleéééééééééé!